Hola traders y bienvenidos a otra edición del Community Stars. Vamos a ver las estrellas que más brillaron en nuestros concursos de la semana pasada. Vamos a comenzar felicitando a los nuevos ganadores del concurso de análisis técnico en el periodo entre agosto y octubre. El primer lugar fue para Aldisi Demo de Eslovenia por su análisis del par dólar estadounidense dólar canadiense. Salamandra de Ucrania obtuvo el segundo lugar y se concentró en el par euro dólar neozelandés. Calida Masi de Palestina terminó en tercer lugar con análisis del par euro libra. Felicidades a los ganadores y a todos los participantes por el esfuerzo. Los resultados del Gran Premio de Proveedor de Septiembre ya salieron. Likerti de Lituania obtuvo el primer lugar ganando más de un millón 929 mil dólares en ganancias en los últimos 12 meses. El segundo lugar no quedó muy lejos y Boris de Rusia obtuvo un beneficio de un millón 557 mil dólares. Boris hizo trading principalmente con los pares libra dólar neozelandés y libra dólar australiano. Felicidades a los campeones. Atención chicas, la nueva tarea del concurso de Miss Ducascopy se lanzó y pondrá a prueba sus emociones. Sabemos que todas las mujeres son grandes actrices y sea en situaciones profesionales o personales, todas tuvimos que ocultar cómo nos sentimos realmente en algún momento, pero el equipo de Ducascopy TV quiere ver cómo ustedes son en realidad. Solo deben pensar en 10 situaciones que provocan emociones diferentes, ya sean de tristeza, ira o alegría. Por ejemplo, ¿cómo expresaría su emoción al ver el vestido de sus sueños en un escaparate o recibiendo flores de un admirador secreto o al notar que los platos sucios no se lavaron? Puede tomar una serie de fotos o hacer un video describiendo cada emoción. Así que no se pierdan esa oportunidad de ganar 50 puntos extra. Para seguir los escenarios de Ducascopy TV y mantenerse actualizados sobre las últimas noticias, sigan nuestra página en Instagram. Estas fueron las estrellas de la semana y volveremos la próxima semana con nuevos ganadores y usted podría ser uno de ellos. Por lo tanto, continúen el buen trabajo y buena suerte.